Música 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 hay que estar para poder seguir adelante así que acá si le pueden echar la mano a mi amigo pues sean bienvenidos todos así que por ahí pasará nuevamente la señorita con la gorra y todos los saquearios que quieran apoyar acá a lo que es el artista bienvenido sea, no importa el valor de la moneda sí amigos, un sí con bien que no pueda echar la mano y le agradezco, son mi familia, él es mi nieto, él es mi nieto y quiere cantar también, si quiere cantar vamos a cantar otra, vamos a Playa Blanca quiero volver van a cantar estos dos chicos y también los dos pequeños todos captan, gracias City Man. A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!